El acarreo y el enfriamiento de la leche. Se paga una tarifa por el acarreo de la leche fresca desde el productor hasta el punto convenido, según el kilometraje. Es decir, el productor que esté de 1 a 4 kilómetros se le pagan 15 centavos por cada litro que lleve hasta el punto de acarreo. Más de 4 hasta 8 kilómetros, 30 centavos. Y más de 8 kilómetros, 40 centavos por litro. Con la discrepancia de la calidad de la leche, en la comercialización de la leche, que tiene mucha discrepancia. Cuando exista discrepancia entre el productor y los encargados de realizar la muestra de calidad de la leche fresca, utilizar como entidades competentes en los laboratorios de los organismos facultados en cada uno de los territorios. Es decir, el Centro Nacional de Sanidad Animal, el Ministerio de Salud Pública, el Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria y el Centro Nacional de Invención de la Calidad. Son los centros que van a servir como garante de esta actividad de la calidad a cualquier discrepancia. Bueno, la 9, con la carne vacuna. Autorizar la comercialización de carne bovina, es decir, vacunos y bufalinos, y el consumo a los productores, después de cumplir el compromiso con el encargo estatal. Y siempre que garantice que no haya decrecimiento de la masa ganadera. Se ha diseñado un procedimiento para esta actividad. Los objetivos, como dije anteriormente, igual que para la leche, incentivar el interés por la crianza, reconocer la pertenencia y estimular el esfuerzo del producir y vender, brindar a la población productos cárnicos y promover el acceso de los propietarios a los diferentes mercados. ¿Cuáles son los requisitos a cumplir por el productor para que se autorice el sacrificio del ganado mayor? Bueno, estar debidamente acreditado y actualizado como tenente de tierra, como tenente de tierra, y en el registro de control pecuario como tenente de ganado mayor. Si usted no está registrado ahí, usted no puede acceder a esta medida, al beneficio de ella. Segundo, cumplir los compromisos del encargo estatal establecido en los contratos, tanto de la leche como la carne, según corresponda, condicionado a, primero, cumplir con la tasa de extracción anual y el peso del sacrificio establecido para los productores en correspondencia con la estructura y la productividad del rebaño. Alcanzar un mínimo de 220 litros de leche al año por vaca total para los productores de 1 a 10 y, como dije, de más de 10, 550 litros de leche de vaca por año. Mantener el crecimiento del rebaño de las vacas en el rebaño total, tiene que crecer al cierre de cada año como mínimo tres animales. El que crezca con tres animales puede sacrificar uno. Si usted crece con nueve, puede sacrificar tres. Una vez cumplido su plan contratado, el productor puede sacrificar para el consumo y comercialización en la categoría establecida un animal cada tres. Autorizar el sacrificio de los machos en categoría de añojos, toretes y toros. Y la hembra de desecho no acta para la reproducción. No se puede matar la hembra, acta para la reproducción. Y para ello, la autoridad competente de certificarlo es el fisiopatólogo en la reproducción. Y no tener faltante en el ganado bovino. Como puede ver, hay un grupo de indicadores que usted debe cumplir para poder acceder a esta medida y beneficiarse con ella. Por supuesto, no tener faltante y que crezca la masa no debe tener hurto y sacrificio de ganado mayor ilegal. El productor. Para los productores especializados en la ceba, después de cumplir su plan contratado, puede sacrificar un animal del que genere como sobrecumplimiento a partir de la eficiencia alcanzada. esta es una medida que no es solo para los productores individuales. Esta es una medida a la que pueda acceder todo el que tiene en su propiedad el ganado mayor. Estamos hablando de productores individuales, usufructuarios, cooperativas, estamos hablando de empresas, o bebés, entidades que tienen animales y cumplen esos requisitos, lo pueden hacer. Por ejemplo, este berrújo es una empresa especializada en la ceba de toros. Del sobrecumplimiento que él tenga en el ejercicio al cierre del año, puede sacrificar también animales y puede comercializar sus carnes o puede insumir sus carnes. Ahora, los trámites para el sacrificio. ¿Cuáles son los documentos que tienen que solicitar los productores? Bueno, el certifico del cumplimiento del contrato de leche, carne según corresponda, firmado por la entidad con la que realizó el mismo. El certifico de la oficina del registro pecuario que lo atiende avalando el crecimiento del rebaño de vaca y el rebaño total. Con los documentos anteriores, el registrador tramita con la Comisión de Asuntos Agrarios y la masa ganadera del municipio la autorización del sacrificio. La Comisión emite el correspondiente acuerdo en el mínimo tiempo de una semana. Una vez adoptado el acuerdo, se notifica la decisión tomada por el delegado de la agricultura, asistido por el jefe del departamento de control pecuario y el departamento de sanidad animal indicando los pasos a dar. El productor con el acuerdo de autorización del sacrificio solicita el certifico de veterinaria y el pase de tránsito. Con estos tres documentos procede a solicitar el servicio de sacrificio. El sacrificio se realizará en los mataderos autorizados, cumpliendo con las regulaciones sanitarias. no es abajo de una mata, atrás de la casa. El precio para el sacrificio y el faenado de los animales por estos mataderos se fija de mutuo acuerdo en las dos partes. El proceso de sacrificio será inspeccionado por el servicio veterinario acreditado. El producto final será certificado por dicha autoridad. La salida de las carnes del matadero llevará la factura correspondiente, cobrando los servicios de la matanza y el faenado de los animales así como los productos derivados del sacrificio, carne y otro. Es decir, el productor se lo puede llevar todo, hasta los tarros, sangre, cuero, vísceras, subproductos comestibles y no comestibles también. Las carnes y derivados del sacrificio que no consuma el productor. El productor lo primero que va a hacer es consumir y la que él no consuma se puede comercializar. ¿Dónde? Bueno, primero el propio matadero donde él sacrificó los animales, él se llevó y sacrificó un animal, nada más quiere las dos piernas de atrás, la otra parte se la vende ahí al matadero. Otra parte en la red especializada aprobada por los gobiernos municipales, cumpliendo con las regulaciones sanitarias. El productor dice, yo maté un animal, nada más quiero las dos piernas de atrás, las otras las quiero vender en un lugar, en el barrio donde vive el productor, aprobado por el gobierno, puede vender allí, al corte, en una placita, en un lugar, en un punto de venta donde esté autorizado. Y el otro destino es las entidades del turismo, cadenas de tiendas, mercados en MLC, en la zona especial del Mariel, cumpliendo las regulaciones sanitarias. Esto es con la, con el sacrificio del ganado mayor. Hay muchas expectativas, decir con esto que ya tenemos, se va a hacer retroactivamente. la evaluación que estamos haciendo ahora en el mes de mayo es todo aquellos productores que crecieron y cumplieron estos requisitos. Al cierre del 2020 ya le vamos a autorizar ahora en mayo y junio que pueden sacrificar los animales según corresponda. La décima, bueno, corresponde al arroz, el precio del arroz se propone incrementar de 6.922 pesos la tonelada a decir 318 el quintal a 7.414 pesos la tonelada a decir 341 pesos el quintal. Eso no lleva mucha explicación. Incrementar y diversificar los servicios del seguro que constituyan una garantía y real compensación para los productores de condiciones actuales, exigir el control del gobierno local del cumplimiento de las medidas y por último reordenar el sistema cooperativo incluyendo la extinción o fusión de las cooperativas que no tengan posibilidades de recuperación económica y productiva pasando las tierras al fondo estatal siempre que sea posible como vía para el fortalecimiento de las empresas estatales sociales. Estas son las 13 medidas que hoy están aprobadas y podemos implementar en la provincia de Granada. Quiero agradecer al compañero Alexander Rojas Pérez delegado del Ministerio de la Agricultura en la provincia por habernos detallado estas 13 medidas que como él acaba de explicar están implementándose o comenzará su implementación en los próximos días en nuestra provincia de Granma. Por una cuestión de tiempo hoy no vamos a poder digamos conocer el impacto y cómo se aplicarán estas medidas en lo que refiere a la industria alimentaria con el compañero Roger coordinador de este ministerio en la provincia de Granma el impacto además de los nuevos precios en la comercialización a través de Misael el director de acopio en la provincia de Granma pero yo les propongo tanto a Misael como a Roger mañana en nuestro panel informativo pues dedicarlo precisamente a estas dos temáticas por la importancia que tiene el tema no vamos a minimizarlo en dos minutos o en un minuto porque además todo esto tiene un impacto positivo en nuestra población así que mañana estaremos esperando acá a Roger y a Misael para conocer detalles de la comercialización y también el impacto que tiene que ver con la carne y la leche en la industria alimentaria agradecer la presencia en el programa del compañero Aresqui Hernández Ramírez coordinador de Objetivos y Programas del Poder Popular en nuestra provincia de Granma el compañero Alexander Rojas Pérez director de o sea delegado del Ministerio de la Agricultura en la provincia y bueno también la presencia de Roger y de Misael quienes estarán mañana con nosotros en el panel informativo así nos despedimos volveremos mañana a las 12 del mediodía